¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal y bueno vamos a seguir subiendo los gameplays y esta vez vamos a subir un poco de Fallout 76. En el E3 Bethesda incluyó algunas cosas y va a incluir más cosas. De hecho se está hablando de NPC dentro del juego, quizás algún tipo de historia. De ahí bueno, están mejorando muchísimo el juego y vale la pena tenerlo porque tiene muy buena pinta. De hecho ahorita estaba probando este modo que pusieron aquí, que es el Battle Royale, pero se llama Nuclear Winter. Me dieron una paliza ahorita, una sola partida en tres. Así que si tienes, está buscando ahorita, sí, buscando una partida Nuclear Winter. Este, si tienes el juego y quieres lanzarte una partida conmigo, bueno vamos a hacer un grupo por lo menos de cuatro, que creo que es el máximo que puedes utilizar acá. Este, yo puedo conseguir otra persona por ahí, pero casi no tengo conocidos que tengan el Fallout 76 para lanzarnos estas partidas. Así que bueno, vamos a probarlo nuevamente. Hice una sola y uy, que lástima, ¿no? O sea, fue una pela lo que me dieron. De hecho, hubo una servo armadura y justamente cuando iba a agarrar la servo armadura me empezaron a disparar por todos lados. Y bueno, me mataron. Este, habíamos entrado cuatro porque te colocan en grupos de cuatro. De hecho aquí está encontrada la partida. Hay uno que es nivel 2, el otro nivel 3, el otro nivel 8 porque ya me imagino que ya tienen tiempo rato jugando en esto. Y bueno, vamos a esperar porque hay que esperar creo que un minuto. De hecho aquí, 13 segundos. Ah, bueno, bien. Wow. De paso. A ver, sí, no, nada. Hay que esperar un minuto. Dos minutos, creo que es que se espera. Vale. Se tiraron todo para allá, ya me lanzo yo también. Listo. Sí, ahí está. Ahí, elegí ya. Y ahora, está cargando. Por lo menos este grupo quedó todo junto. El otro quedó uno por allá, el otro por el otro lado y todo el mundo ahí hacía lo que le daba la gana. Vamos a ver qué tal. Vale, espera que cargue. Esto es otra cosa. Esto no es el servidor como tal. Esto depende de tu internet. Si tu internet es muy malo, este, como el mío, mira, estamos casi que en la zona de, tenemos que salir de aquí, si no me equivoco. Mira, fíjense que yo, mira por donde está allá, ve. Eso depende del internet de cada uno, señora. No, esto no es el servidor. ¿Y por qué estos cayeron por aquí? No entiendo. O sea, ¿cuál fue la idea de que cae aquí? Si hay cosas. ¿Por qué? Ah, si hay cosas. Tengo aquí 30 balas. Aquí ya no hay nada. Eso es lo malo, que caímos en una zona donde hay poca gente. O sea, hay pocas cosas. ¿A dónde agarrar? Es que aquí abajo. Sí, ahí está hablando. Pero qué carajo. No lo escucho. Vamos a ver si... Ahorita me matan aquí como un tonto tratando de... A ver, vamos a subir un poquito aquí. No. Si, son grino. Sí, son grino. arriba, arriba lo vi no lo mate, de milagro míralo abajo una servo armadura tiene servo armadura tiene servo armadura mira, vino por aquí te maté, no te maté yo estoy casi que muero yo oh, ¿de dónde salió este? no, chan no, me van a matar aquí ah, no, listo ¿dónde? ¿dónde atrás? oye, le pegué a unos cuantos ahí está dentro de la casa el desgraciado no, están dentro de la casa uy, curalo, curalo, está arriba, está arriba, está arriba está arriba no, está afuera, están afuera ahora vamos, que quedó uno ahí ah, es que tiene una ametralladora el desgraciado equipo eliminado que mal por eso les digo, señor, es bueno es bueno, este... mirad, por lo menos subí al nivel 1 mirad todo lo que me faltó para el nivel 2 este, es bueno jugar en equipo oye, porque estos tipos tenían unas ametralladoras imagínate, nivel 44 wow le di bastante con razón me costó matarlo a los dos uno que tenía una cero armadura y al otro bueno, vamos a la otra partida o no, yo creo que vamos a hacerlo hasta aquí no, vamos a la otra partida a ver qué tal, cómo nos va pero este video más que todo es para hacerle una invitación a la gente que tenga el juego me contactan y coye, nos lanzamos unas partidas acá de Battle Royale en modo en Fallout 76 y bueno nos pasamos un momento bien agradable porque el juego está muy bien está muy bueno así que bueno este, vamos a lanzarnos otra partida a ver qué tal nos sale en esta a ver uy, tenemos aquí la broma donde cierra, ¿verdad? bien, 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 bien teníamos a unos enemigos por aquí cerca tenemos que salir aquí lo más rápido posible lo bueno es que aquí sales cuando consigues un arma consigues munición más o menos o sea, no, no y la granada granada ¿y qué más agarré? un mini escopeta ¿o qué? sí vale, ¿dónde están? ya se consiguieron ay, coño ay, claro aquí están los mirulets y están todas estas vainas eso es otra deberíamos irnos de aquí este, señores que esto se está cerrando acá no sé, digo yo no se esconde por acá mire, uno los caza cuando viene uy, a los otros le disparé en la cara y eso es desgracia ¿qué? ¿nos quedamos aquí o qué? esta es la que yo yo abrí, ¿verdad? coño, me voy a quedar solo con una pinta esto está abierto no había nada nadie o es que esto cierra acá y que carajo se mueve para acá ajá ya se están cagando a tiro allá coño, bebé porque no deciden no sé deciden para dónde van lo mataron ¿dónde está? no, es que tienen unas ametralladoras mira las ametralladoras que consiguen ¿dónde consiguen esa arma? mira mira no, señores bueno, gente yo creo que hasta aquí lo dejo muriendo es muy difícil es muy difícil para mí esto esto para mí es muy difícil este si tienes si tienen ¿cómo les digo? si tienen ya nos mataron a los tres a los cuatro si tienen el juego me escriben y nos unimos en una partida a los cuatro podemos hablar por Discord o por TS tiene speak se pueden comunicar conmigo y bueno nos lanzamos una buena partida en el Fallout 76 en modo Battle Royale así que bueno nos vemos en un próximo vídeo se me cuida adiós desgraciado miren están armados hasta los dientes ¿cómo hacen? ¿cómo consiguieron esa ametralladora? bye